Saludos personas del futuro y bienvenidos y bienvenidas al video de la semana. Lo prometido es deuda, hemos iniciado una nueva semana y hoy, 25 de marzo, oficialmente ha iniciado un nuevo evento en Tama Arena. Entonces, antes de lanzarme al Tamaverso, voy a prender mi audio porque quiero que escuchen la música que viene incluido con este evento. Creo que ahí lo escuchan bien. Bien, revisé si había alguna actualización, pero aparentemente no tienes que descargar ninguna actualización nueva. Entonces, vamos directo al Tamaverso. Hola, hola, ya llegamos. Muy bien, vamos a Tama Arena. ¿Cómo han estado disfrutando de los nuevos DLC que tenemos disponibles para el Tamagotchi Uni? Me da mucha curiosidad si han estado jugando alguno de los descargables o no. Pónganme en los comentarios en caso de que sí y compártenme qué personajes han podido desbloquear hasta ahora. La verdad es que a mí se me acabó la pila de mis Tamagotchi y estuve de viaje el fin de semana, así que no he podido desbloquear ninguno de los personajes nuevos aún. Pero espero hacerlo próximamente y eventualmente voy a hacer una guía para los dos mundos descargables para mostrarles cómo conseguir cada uno de los personajes. Como podemos ver, ya tenemos aquí un descargable también en Tama Arena porque oficialmente ha iniciado el evento de las Flores de Cerezo. Aquí vamos. Y dice que el evento cierra en 148 horas y 45 minutos. Hay que elegir. Hay que elegir nuestro equipo y yo voy a elegir equipo flor porque me gustan las flores de Sakura. ¡Listo! Así que vamos a unirnos a un juego. Es básicamente mueves tu Tamagotchi y presionas el botón B para darle esa agüita. La cara grande cuenta más y tienes que levantar tu Tamagotchi para refilar tu agua. Puedes también atrapar las notas. Básicamente es similar al otro evento que tuvimos en donde básicamente era regar el árbol. Voy a jugar directo. Quiero probar a ver cómo me va sin practicar. Solamente por diversión. Equipo flores. Flores. Ok. Ok. Flores de Sakura. Ok. 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 Ok, aquí vamos. Ah, va a afilar agua. Ah, la de Sakura. Tengo agua ilimitada. Excelente, eso es muy útil. Agua ilimitada de nuevo. Agua ilimitada de nuevo. Agua ilimitada de nuevo. ¡Suscríbete al canal! Hicimos nuestro mejor esfuerzo y eso es lo que cuenta, ¿verdad? Se ve como un árbol feliz. Y conseguimos primer lugar. Nada mal, nada mal. Y ese fue mi resultado. 1,846 puntos. 1,000 gochi puntos adquiridos. Y se apagó mi lámpara justo cuando empecé a jugar. Así que unas disculpas por el video con luz oscura. Pero básicamente ese es el evento que tenemos disponible por la próxima semana. Díganme en los comentarios qué equipos son. Si son equipo Flor o si son equipo Dumpling. Como pueden ver tengo el fondo de pantalla que viene incluido con el DLC de Love Mellow. Y básicamente como pueden ver también este iconito morado tiene el evento de Tama Arena ahora puesto. Entonces es una actualización que pusieron para que todos podamos saber que hay un evento que está sucediendo en Tama Arena esta semana. Para que no se les olvide que tienen que mandar su score una vez al día por los próximos siete días. Si mal no me equivoco es una semana de evento. Entonces eso básicamente es el minijuego. Espero que les haya gustado el video. Una disculpa de nuevo por el factor de que mi pobre luz decidió apagarse justo en el momento indicado. Esperemos que no pase eso en futuros videos. Y bueno, quédate atenta por si tienen cualquier pregunta. Nos vemos entonces. Cuídense. Chao.